¡HAMEHA! El que hizo el papel El guion a papel El que escribió toda la saga Toda la caricatura de Dragon Ball Dragon Ball GT, Dragon Ball Z Hasta lo que conocemos en la actualidad Y pues Bueno El nos ha dejado una muy buena marca A través de esa caricatura A través de esa saga A través de esa serie de sinfín de personajes Que sacó Como Goku, Vegeta Bulma Bulma era la que Tenía toda la tecnología Pero pues bueno Nunca en persona Conocí a Akira Toriyama Pero la verdad que dejó Una muy buena caricatura Que pues Por mi parte me lo deja bien plasmado En la infancia Y pues que en paz descanse Akira Toriyama Y para todos los fanáticos de Dragon Ball Z La verdad están de luto Pero pues ni Pex Ni modos La vida tiene Tiene su principio Y su final Y pues hoy le tocó Akira Toriyama Así que Ya estará allá En el mundo de Kaiosama Se va a entrenar nada más Se va a entrenar ahí Con Goku Lo va a visitar Así que Ánimo raza Que no se agüiten Y ánimo Porque la vida sigue Sigue andando Su mejor Power Su mejor Hame 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 Su mejor Genki Dama Una buena Genki Dama Para él hasta allá donde vaya Ánimo raza T